Me dijeron que hay una lista negra. La negra lista. La negra. Esta segunda semana, Vicky Terrazas va a bailar... Tiesa. ¿Tiesa y yo? Es la canción de Shakira, Ojos Así. Así creo que así. No, tú me estás grabando, marica. Pues ya lo vi. ¡Arriba en rock and roll! ¡Ya se me cayó el micrófono! Cuando cae, ya... Se deslizó mi... Mi gotita. Che, Ramón. Me he sentido muy sola. Yo no fui. Y ahora el castigo. ¡No! ¡Ay! ¡No! Mi sueño no es bailar. No, me duele todo. No, me duele todo.